Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Guardianes de la Galaxia y nada, antes de comenzar, pedirle como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan que escriban en la caja de comentarios que les está pareciendo este juegazo, mi gente muchísimas gracias a todos mis suscriptores, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal, se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay, let's go oh, que capitulazos anteriores, gente, wow, 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 brutal gente, brutal, brutal esta es la habitación de Gamora, había entrado aquí a echar un vistazo, eh, y la cabra como está, eh, miradame, vaya corral chulo le has hecho, casi loco, si, más vale que no se me acerque, tu no querías comerte nuestro sistema, que no, 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 del carajo, a ver, venga, vamos a ver que misión tenemos que hacer por aquí, ¿esto que es? ah, parece cascado, ¿rocket podrá repararlo? ¡Grood! ¡Hola, colega! solo estaba comprobando que todo estaba bien uy y sí lo está todo en orden, Grood, tranquilito muy bien yo soy Grood sí, sí, sí lástima que el traductor esté escacharado tenía la esperanza de que tradujese del Grootes u otra cosa yo soy Grood yo soy Grood así podría descargarlo en mi traductor lo que sería por saber que piensas de verdad y no tener a Rocket de intérprete yo soy Grood problemas con la traducción no siempre he tenido un implante traductor finalizar la conversación, venga, vamos te dejo que vuelvas a tus plantas y eso yo soy Grood vale, crack vamos a echar un vistazo, gente, a las armas a ver si puedo mejorar algo vale, usar banco de trabajo vale, pues vamos al lío ¿y ahora qué quieres? no sé sí, no estaría mal, cabrón vale, pistola elemental aquí hay algo que me quería probar pero quería no, no era en la pistola era en el casco, creo era el visor no, esa luz extra a ver qué carajo es eso visor esto de aquí qué carajo es esto, gente escanea a los enemigos durante el combate con un visor pero ¿de qué me sirve esto? es lo que quisiese saber, ¿no? un pulso y ya eso me interesa me lo he puesto para saber pero aquí no explican realmente qué es lo que hace, ¿no? vale y en trajes aumento de regeneración de escudo regenera puntos de escudo más rápidamente en combate vamos a full con el escudo como tú qué cabrón es vale tu visor ah, mira ahora me lo van a explicar tu visor ahora puede escanear a los enemigos en combate escanear a un enemigo ofrece pistas sobre cómo derrotarlo vale cuando escaneas a un enemigo el tiempo se ralentiza vale esto está bien contento ya está quitarle hierro al asunto ¿podemos hablar un momento? sí, todo está bien sí, vamos a quitarle hierro al asunto Gamora, ¿qué haces aquí, guapa? ¿eso de ahí son muñecas? sí no pobrecita ¿qué más da? la vergüenza la esperanza de Hala está en tallo ya tienes las coordenadas ay, déjame hablar un momentico con Gamora, tío me gustaría entrar en relación con Gamora, tía ¿por qué cerraste la pantalla? tía, tío no es asunto tuyo yo creo que sí parece que estás intentando ocultarnos algo sí claro jajaja fisconiar siento defraudarte pero lo he visto todo no me imaginaba que coleccionases muñecas ¿y qué si las colecciono? mucha gente tiene le da vergüenza, ¿no? ya, ya y Drax tiene un montón de cuchillacos mortales ¿ves? nada fuera de lo común supongo yo también coleccionaba cosas de crío cromos de béisbol figuras de acción ¿coleccionar te parece de críos? no, no, no no quería decir eso era broma, Peter me da igual lo que pienses pero mis hobbies no, no te he dado igual cabrona que te has puesto nervioso cuando te pregunté guapa venga, vamos al lío con él te vas a quedar con la boca abierta venga que la chica está en problemas tío la hija de nosotros está en problemas así que hay que ir para allá estoy curioso a ver qué ha pasado aquí si murió la mamá o qué fue lo que pasó la roca puesto del cuerpo de Nova ¿vale? sistema estelar tallo galaxia de Andrómeda no sé qué número no me da tiempo leer el número parece que tu novia ha cumplido con su parte del trato ¿seguro que es ella? comprobando el mismo nombre de antes es la esperanza de Hala esto no va a estar bien aquí va a... ha ocurrido algo cien por ciento qué guapa está la nave la Milano tío es el procedimiento habitual mi nave está bien qué parte pregúntale a Queen que siempre la estampa vale vale paguemos esa multa vamos a pagar la multa pero yo creo que aquí ocurrió algo eso sí logramos salir de aquí que sí vamos a salir Rocket no pienso asesinar a nadie si yo paso de colarme en la mansión de un ricachón para ponerle veneno en la cena o algo iba a proponeros conseguir un encargo de pastoreo mira la llama guapa de ninguna manera pegamos el lío vale allá vamos como el cuerpo no vale ray la pintura les exigiremos que nos reduzcan la multa Rocket pues buena suerte es una diligencia tocha negligencia es lo que he dicho no Rockets no es lo que has dicho burro es lo que les digo aquí pasó algo hostia que pasa con la nave vamos a centrarnos en la multa de todas formas tienen que quitarnos un aspirador como le hagan un rascuño como le hagan uno lo puliré yo mismo ahora vamos a echar un vistazo aquí a ver si hay algo a veras claro que sí qué guapo tío qué guapo está el juego chaval es lo que le estoy diciendo hostia que pasó sabes que no puede oírte qué claro que lo sé tenéis un pasado en común ¿eh? sí lo voy a metir lo voy a metir bueno es que pensaba que se sorprendería al vernos aparecer vale no debería estar todo tan vacío ya está es su día libre la plasma espacial no libra yo soy gruud queremos pagar una multa buscamos a la centurión corel qué loca está cerrada área restringida hemos intentado venga vámonos no nos vamos a ir si ellos no vienen iremos nosotros mira los controles puedes abrir la puerta si te ayudamos a pasar vale que colara el rocket por algún lado vale qué cosita estamos hablando de irrumpir en una instalación de los Nova no se considera irrumpir si no hay nadie ese es el momento perfecto para hacerlo vale esto no se puede a ver que ya lo sabía que estaba cerrada tonta vale por aquí podemos entrar ah mira eso de ahí por ahí vamos a tener que colar al rocket la fuerza dorada rocket dale dale sí puede o puede que lleve al hangar podrías meterte por este conducto si lo abres sí que tan flexible no soy con Groot quizás vale Groot no puede hacer nada pues vamos a hacerlo entonces con el gándulo tampoco puede a ver entonces como abro esto aquí vale pues aquí hay que investigar a ver como abrimos esto ¿quieres probar algo Gamora? ¿yo? no tampoco vale así de fácil era pero casi nada y ya va a entrar él mira a ver si este conducto da a la otra sala y ten cuidado ¿qué me abres la puerta pendejo? ¿desde cuándo puedes hacer eso? sigue los circuitos y dime qué conexión es activar tenemos que ver hacia dónde redirigir la electricidad a ver no voy a interactuar por interactuar a ver esto no para de dar falsos positivos vale creo que me va a tocar hacer un relé se supone que tenemos que entender algo eso es una puerta no la buena bueno algo es algo es esta puerta vale hostia si a ver aquí arriba aquí y por qué ah vale porque tengo que redirigir aquí vale vale ahora tocaría aquí perfecto vale vale hay que ponerle un poquito más de energía sería esto vale perfecto este que guapo está esto es sencillito pero interesante ¿no? mira los robots que pintó la niña ¿qué hacen esos? se están escaneando pero a saber por qué están como una choc vale aquí había algo ah míralo acá que no queremos dejar ningún componente de esto que nos viene de lujo mi gente quizá quizá una letal asesina se infiltrase en la instalación como mamora dirás hostia ahora quizás pueda coger el traje tío ¿qué le pasa a los robots? están todos súper extraños ¿no? pobre pequeñito es una cosa tu piedad no tiene razón de ser yo soy medio cosa lo olvidé vale la vuelta es por allá o por acá ¿oís eso? eh hola no eres no como lo sabes no sé quiénes sois pero venid aquí anda ok figurín tienes que sacarme de aquí las celdas no son mi hábitat díselo al cuerpo Nova tú no te metas mirada asesina no deberíamos ayudar ni confraternizar con criminales ¿no eras tú un prisionero de Nova? sí y he cumplido mi condena ¿por qué estás aquí? ¿qué? por nada por nada comadreja cratón mapache de hecho un mapache le dicen de todo ¿no? no lo sé ¿qué pasa aquí? vas a ver dónde va acabando en el horno buena ya te has depinado a tu primer prisionero no lo veo muy probable ¿qué carajo he hecho loco? lo fui a ayudar en lo que se fue joderlo hacer sin querer no joda declaro formalmente mi oposición a allanar la instalación del cuerpo Nova que te tranquilice mira que lástima esto creo que está bugeado o hay que romperlo con las armas esto primero vale ahora sí al principio no me lo dejabas coger ¿no? vale ¿dónde más hay componentes por aquí que me sigue marcando? aquí adentro ah míralo acá creo que ¿qué carajo pasa? pero no sé qué está pasando loco ¿qué? no la leche ese tipo no iba de farol pues ahora que cargue otro con el muerto suponiendo que no lo volvamos a ver 1, 2, 3, 4 ¿qué hace el loco este? ¿qué estás haciendo? ya que estamos aquí puedo intentar destapar algunos de los secretillos de Nova vale, vale, vale ¿sabes dónde anda la hermana azulada de Gamora? lo dudo ¿qué has dicho? nada vale, antes de seguir por esta zona vamos a mirar acá un segundo mira aquí hay cosita solo hemos venido a pagar la multa ¿qué haces? anuncio nuestras honestas intenciones irrumpimos tras ver que la entrada estaba abandonada el Drax qué tonto vale, pues vamos al lío vale, aquí me sigue marcando que hay un objeto a mí no lo que atrás menos mal chacho que no quiero dejar nada de esto vale, pues para adentro no te caigas no te caigas no se va a caer tranquilo hostia Krut dale papá hostia componentes cualquier cantidad ¿esto qué carajo es, tío? sí la voy a probar ¿en serio? puedo probar si quieres convertirte en un charco de pringue están codificadas genéticamente por mundoment o sea, que no podemos subirlo que cabrón están codificados o sea, solamente como la película de Westred la vieja de Silvestre Stallone que las armas de los policías solamente la podían usar los policías o estaba codificada con el ADN ¿no? de cada persona o sea, que si nos subimos aquí y nos metemos dentro de una armadura esta nos hace papilla vale aquí tampoco puedo entrar vale, pues vamos a ir acá supongo que es lo mismo disparar ahora hay que congelarlo vale ha descubierto un banco de trabajo puedo usarlo para fabricar ventajas vale vaya puñita le ha tirado el Rocket a Drax tengo 840 pero no creo que esto me dé para mejorar nada le voy a echar un vistazo un segundo a ver le voy a echar un vistazo rápido vale si, si, si que puedo mejorarme cositas hostia consume menos cargas al disparar con las pistolas elementales mejora mejora en apuros duplica la cadencia de fuego cuando tu salud está por debajo de un 25 eso está bien lo de maniobrar no me acaba de interesar todavía impulso tras derribo evita caer boca abajo al impulsarte tras recibir un golpe de derrio perdón puñetazo esto es en el aire si no me equivoco ya esto la idea caer orbes de salud adicionales al aceptar un golpe letal después de impulsarte con las botas de propulsoras esto lo tengo lo tengo pues iríamos a las armas ahora vale atrae a los esto lo tengo puesto seré tonto disparo cargado vale esto lo voy a probar o el disparo cargado o esto consume menos carga al disparar con las pistolas elementales esto estaría muy bien ok disparo cargado al apuntar al apuntar digo yo al pulsar rápidamente R2 dos veces se carga un disparo que suelta una que suelta a ver se carga un disparo no sea el disléxico al pulsar rápidamente el R2 dos veces se carga un disparo suelta para disparar e infligir daño desequilibrante y físico esta o esta gente o esta perdón consume menos carga mira vamos a poner esta vamos a probarla ahora me la van a explicar o que si puedes usar el disparo cargado para infligir daño desequilibrante directamente con el arma vale pulsa dos veces y mantén el R2 para iniciar el disparo cargado suelta R2 para disparar el disparo cargado infligue daño desequilibrante y físico no lo ha hecho pero por qué carajo no lo ha hecho ah lo hizo ahora mira lo estaba cargando ah esto es pero por qué a veces no lo carga tío hay que esperar bastante joder se ha sobrecalentado estoy cogiendo la vuelta el disparo antes de entrar en combate vale 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 pues ya más o menos le cogí la vuelta vamos al lío a ver que no se me quede nada por aquí nada interesante hasta un objeto esto de leer que se lo lea Luca recordatorio protocolo del traje vale aquí nos explican me imagino que lo del traje pero ni lo voy a leer por muy corto que sea no voy a perder tiempo en esto tiene que haber una explicación la esperanza de Hala es un buque insignia a lo mejor están ahí por alguna razón o puede que la sífilis por Miriana haya asolado este lugar la sífilis siento una ligera sensación de picazón vale vale Rocket abre esto cabrón ¿por qué? ¿cuándo puñetas te vas a caer del burro Quill? yo soy cru haz caso cabrón si le dejamos nos arrastrará por media estación vale pero que carajo le pasa al Rocket tío Rocket porfa tío abre eso vale una sala más y si no encontramos nada ahuecamos el ala ¿qué te parece? vale una sala más vale ahí está una una más este y otra Rocket a partir de ahora es una aquí va a haber lío gordo tío lío gordo gordo aquí había un bateo del carajo la puerta está fatal por ahí ya no volvemos creía que el cuerpo no va tenía más naves qué guapa está mi gamorita ¿a quién? me enamoró de Gamora está guapa está guapa han hecho unos diseños muy bonitos de todos los personajes ok ok la promesa se hará realidad continuad con el sector 7 con fe vamos a intentar hablar es una grabación no se puede comunicar ¿quiénes son? ah sí 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 funciona los guardianes de la galaxia venimos a pagar una multa a la centurión Corel saludos guardianes de la galaxia es un oficial es para mí un placer ayudaros ¿dónde estáis ahora? estamos en algún tipo de contacto o es un oficial o es un cabrón que nos va a engañar esto no me suena confiable quedaos los guardianes no saben ni si ha sido buena idea hablarle al casco es lo que te estoy diciendo o hubo una insubordinación ¿y la centurión Corel? tened fe ahora mismo no está con nosotros tened fe tú estás loco ¿veis un halo morado alrededor de estos tíos? no me fío de ellos ni yo si tenemos otro plan es buen momento para ejercerlo yo soy venid no aclararemos todo esto en cuanto sintáis la promesa su divina promesa no creo que pasamos ahí está sí, en serio vamos a quitarnos de en medio y apagar la multa por giro postal tranquilos aquí hay lío que tranquilo venga vamos 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 ahora coge bufón hostia me han pegado vale pega bastante el arma el arma no la habilidad nueva si hostia pega bastante tío y está guapa esto no le hará ningún bien a la multa no estos son unos cabrones esto nos va a ayudar a sí mismo seguro que ella sabe de qué va el tema a menos que intente liquidarnos como los otros qué va Corel no hostia me ha temblado el mando aquí un huevo chaval de qué iba eso de la promesa yo también escuché algo sobre eso en el casco qué más da tan como unas maracas seguro que se le fue a la mitad comente y les frieron vale pues por dónde la vuelta si por esta puerta venga vamos vale y cómo paso por aquí estáte tranquilo pendejo vale para acá es la vuelta una sala más decía qué cabrón el rocket tío no pinta bien si si aquí aquí hay un motín hostia loco no lo he visto cómo se ha tirado el flipado cojo cojo opción a ver vale cojo bufón vale ahí viene la mora hostia mire el ataque de la mora qué guapo tío hostia qué guapa la habilidad tío lo que tengo que usar es el escaneo ahora a ver cómo sirve esto vanguardia nova vale tiene un escudo delante a ver un segundo vale perfecto deja escanearlo ahora espérate venga amor ahora vas coge cabrón vale ahora ahora tío por qué no le ha dado hostia cuidado vale ahora te ayudo crack hay que quitar la mina vale 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 gamora no a mi gamorita no me le pegue hostia vale aguántalo no me le enteras así como así puedes volar con hijos con la mina los ataques normales no sirven el traidor debe de sentir el embate de nuestra área ahora toma buen trabajo gente no creo que tengamos que preocuparnos por eso coge eliminación guapa no no hostia coge bomba en la boca payaso vale eliminado ese de arriba hostia que cara os he hecho aquí aviso seguro que quiere salir del modo foto no 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 cancelar cancelar si si quiero salir del modo foto flipao hostia vale vale que volverse a cargar este tío eso es mucho más informativo debemos curgar toda resistencia sujetalos bien cruz es tu oportunidad ahora no se le quites a mi miércoles todavía cuidado explosivos es imposible pensar con ese idiota de cuerpo no va plantando dos minas sin parar pues vamos a por el primero vale ay tío se ha cambiado el escudo que si se lo ha puesto a la espalda el cabrón bruto aguanta déjame escanear a ver si le puedo ver algún punto débil el tumbado del cuerpo no va no deja de poner bombas que son estas luces que es tu vez en mi visión estoy listo para destruir chicos me ayudáis me están reventando a los enemigos que flipa tío oje bomba cabrón ahora hostia vaya bola te has tragado coge cabrón toma reventado vale que se los cargue gamora hostia me vuelven a reventar cuidado vale que hay que cargarse este cabrón de arriba vale ojo que aquí cuando nos reventaron hostia voy a mandar a gamora no puedo bomba bomba con el de arriba bien uff vamos aguanta vale toma cabrón bomba no 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 cuidado hostia me ha pegado el tonto toma cabrón coge lo tuyo toma cabrón détele el super ataque hostia que buena vale le tengo que levantar a gamora hostia cuidado coge cabrón vamos vaya disparaco que se ha tragado uff gamora vamos grud aguanta ay me he pasado toma hostia vaya con vaso lo hemos metido vamos vamos a intentar congelarlo a donde vas hostia tengo 3 puntos papá tengo que ponerme una habilidad ya parece que hoy nos saldaremos la multa no me digas chicos la nave de corel está ahí solo tenemos que 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 tenemos que hacer que llega rocket mi novia mi novia es gamora pero que le pasa a rocket es que son tonto rocket estás tontito de verdad prefiero prefiero el plan del roedor lo intentamos todos deben ver todos creerán no creeréis que esto también está pasando en las otras estaciones no van eso les pasa por estar enchufadas a una red intersistema que cabrón vamos eso digo yo deberíamos habernos largado y eso estamos haciendo claro vamos a por la milano intrusos en la zona de reparaciones intentemos no morir mientras ya era hora de que dijese algo con sentido eh mira esto se puede interactuar ah si pero con gamora cállate pesado que tonto el rocket tío que es que estos creen que se ha ido porque le dio la gana se ha ido porque algo está pasando brother posiblemente le hayan tomado la nave eso es lo que ha pasado pues gente voy dejando el capítulo por aquí que hace un capítulo bastante larguillo espero que lo estén disfrutando en el próximo antes de irnos o mejor lo pongo en el próximo capítulo me pongo los tres puntos que tengo a la nueva habilidad y nada mi gente como siempre les digo cuídense mucho se les quiere un montón chao chau